Hola mis amigos, que Dios en la persona del Espíritu Santo venga a guiarlos, orientarlos, abrir el entendimiento para que ustedes puedan vivir aquello que Dios quiere que ustedes vivan. O mejor, Dios en la persona del Señor Jesucristo vino al mundo para que nosotros tuviésemos vida y vida con abundancia. Y esta vida abundante no comienza del lado de afuera de la persona. Esta vida abundante comienza a partir de dentro de nosotros. Es esto, cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros, dentro de nosotros, entonces hay vida abundante, ahí da inicio. Cuando Él está dentro de nosotros, entonces esta vida abundante se va a exteriorizar. Cuando nosotros vamos a vivir la vida abundante que Dios prometió para nosotros. Y claro, que no, esta vida abundante no está restringida a este mundo, porque este mundo no tiene nada que ofrecer para nosotros, solo tiene que dolor, tristeza, todo tipo de suerte, de males, envidias, maldiciones, todo lo que nos sirve. El mundo tiene para ofrecernos, pero quien es dirigido por el Espíritu Santo, sabe separar el reino de este mundo del reino de Dios, sabe lo que significa vivir en el reino de Dios. Jesús dice, para el pueblo, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios, o sea, la opción para que el pueblo comenzase a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no es religión, esto no es filosofía, esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros. El mundo ofrece la gloria del mundo, que es una porquería, es basura, es estiércol, son heces, pero el Espíritu Santo viene y ofrece una vida digna, abundante, dentro de nosotros, dentro de usted, y ella comienza con paz. Usted tiene paz consigo mismo y sobre todo con Dios. Usted vive en paz con usted misma, con usted mismo y con Dios. Y cuando usted vive en esta paz, entonces usted tiene mente para razonar, para pensar, para decidir qué es lo que usted quiere hacer de su vida. Y el Espíritu Santo es el guía, es el guía que hace que nosotros podamos entender lo que es mejor para nuestras vidas. Muy bien, nosotros hablamos sobre el bautismo de fuego. Yo quedé en hablar de este asunto hoy, el bautismo de fuego. Juan Bautista dice las siguientes palabras, y yo en verdad o bautizo con agua para el arrepentimiento. Entonces, el bautismo con agua es para el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, cuando una persona es bautizada en las aguas, es de esperarse que ella se haya arrepentido sinceramente de su vida errada, de sus pecados, en fin, ella se haya arrepentido y se haya vuelto para Dios. Para nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, ahí sí, ella tiene el derecho de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Y lo que Él dice aquí, yo los bautizo con agua, pero, pero, aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, Él, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo que Jesús nos da, que Jesús hace, es con el Espíritu Santo y con fuego. Los discípulos de Jesús bautizaban con agua para el arrepentimiento, pero, el propio Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, ella está apta para ser bautizada con fuego y tiene que ser bautizada con fuego. ¿Por qué? Es que la persona tiene que ser bautizada con el fuego. La persona tiene que ser bautizada con fuego para que ella sea, ella tenga experiencia, para que ella venga a conocerse a sí misma y ser fuerte cuando tuviese que enfrentar el infierno. No se olvide que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra las religiones o contra las filosofías. Nuestra lucha es espiritual, es contra las huestes espirituales del infierno. Entonces, para que nosotros tengamos condiciones de enfrentar las huestes del infierno, nosotros tenemos que ser personas de experiencia, experiencias con el fuego, el fuego, el bautismo de fuego que hace que nosotros seamos fuertes, hace que nosotros tengamos experiencias, hace que nosotros seamos perseverantes, hace que nosotros tengamos paciencia, para vencer a nuestro enemigo. Entonces, es Jesús quien bautiza con fuego con el Espíritu Santo y enseguida con fuego. Fue lo que sucedió con él. Dice el texto sagrado que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Además, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí en Marcos capítulo 1 versículo 12 dice que luego, después, que Jesús fue bautizado en las aguas por Juan Bautista, luego, el Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó, lo guió, lo fue a conducir al desierto. Jesús sabía de antemano que él iría a pasar por el bautismo de fuego, que fue lo que él hizo. Él entró en ayuno inmediatamente. Luego, después del bautismo en las aguas, él recibió el bautismo con el Espíritu Santo que vino del cielo como una en forma de paloma. El Padre vino sobre él en la persona del Espíritu Santo y él fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo inmediatamente lo impulsó, lo llevó al desierto para hacer, para pasar por el bautismo de fuego. Entonces, Dios amiga, amigo, Dios para usar a una persona como sierva de él, él prepara a esa persona no apenas con su Santo Espíritu sino también con el fuego, el bautismo con el fuego. Fue lo que el Señor Jesús hizo. Él fue bautizado por Juan Bautista y recibió el Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó para el desierto, para el bautismo de fuego. Lo que sucedió con Jesús, los pasos que sucedieron luego con Jesús suceden con nosotros porque porque somos sus seguidores, somos sus siervos. Entonces, él quiere que nosotros vengamos a dar continuidad en su obra aquí en el mundo, entonces, él nos prepara con el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo y con el fuego, el bautismo de fuego que es ser, digamos así, ser forjado en el fuego, en la llama para que nosotros podamos enfrentar al infierno, el infierno que este mundo está, para que nosotros vengamos a vencer el infierno de este mundo. entonces, a veces la persona dice así, pero, obispo, yo preciso ser bautizado con fuego, yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo, si usted fue bautizada, bautizado con el Espíritu Santo, con certeza usted ya debe haber pasado por el bautismo de fuego, si no pasó por el bautismo de fuego, entonces ha de ser ha de desconfiar, sospechar al respecto de su bautismo, porque el bautismo con el Espíritu Santo es seguido por el bautismo con fuego que sucedió con Jesús y todo lo que sucedió con Jesús sucede en sus discípulos, ¿se acuerda? que Jesús habló así, habló quien quisiese venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz así como yo tomé mi cruz tome su cruz y sígame entonces para usted seguir a Jesús usted tiene que tener el bautismo con el arrepentimiento el bautismo el bautismo en las aguas para el arrepentimiento Jesús no precisó arrepentirse ¿por qué? porque él estaba sin pecado pero él le dijo a Juan Bautista mire vamos a cumplir la ley la palabra y él también se sujetó al bautismo en las aguas vea la humildad de nuestro Señor él se sujetó a ser bautizado por Juan Bautista un hombre y Juan Bautista vino antes de él justamente para preparar el camino para Jesús y Jesús se sometió al bautismo en las aguas luego enseguida él Jesús recibió el Espíritu Santo fue consagrado ungido con el Espíritu Santo y enseguida el propio Espíritu Santo lo llevó para el desierto para ser bautizado con fuego y esto tiene que suceder con todos nosotros sucedió conmigo y sucedió con mis colegas y tiene que suceder con todos cuando no sucede el bautismo de fuego yo sospecho que aquella criatura no fue bautizada con el Espíritu Santo es claro es claro cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo por ejemplo ella fue bautizada con el Espíritu Santo hoy ella fue bautizada hoy entonces ella puede aguardar que ahí vendrá el bautismo de fuego pero si ella ya fue bautizada con el Espíritu Santo hace ya bastante tiempo días meses o años atrás ella obligatoriamente ya pasó por el bautismo de fuego y para que ella pueda soportar el bautismo de fuego ella precisó del Espíritu Santo el bautismo con el Espíritu Santo entonces no tenga dudas mi amiga mi amigo el bautismo con el Espíritu Santo nos prepara para ser bautizados con el fuego ¿qué es el fuego? es el fuego son las tribulaciones las luchas usted va a enfrentar a personas que le aman a usted que le amaban a usted con todas sus fuerzas pero cuando usted era incrédulo pero cuando usted recibió usted fue bautizado en las aguas y valió su bautismo usted recibe el Espíritu Santo enseguida el bautismo con el Espíritu Santo que Jesús le da y luego posteriormente viene el bautismo de fuego el bautismo de fuego es justamente las injusticias los problemas espirituales los problemas que hacen que la persona sea molida exprimida en sus sentimientos voluntades si ella es bautizada con el Espíritu Santo ella va a soportar el bautismo de fuego si ella no es bautizada con el Espíritu Santo ella no va a resistir el bautismo de fuego además el bautismo de fuego solo viene después del bautismo con el Espíritu Santo esta es la realidad cuando primero cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo ella tiene soporte tiene condiciones ella tiene y está bien fundamentada para soportar las tribulaciones las luchas las persecuciones las injusticias injusticias por parte de las personas que más aman ella va a ser injusticiada va a ser perseguida va a ser calumniada ella va a ser perseguida cruelmente Jesús promete eso Jesús habló eso para sus discípulos bienaventurados sois cuando os persigan y les odien y digan todo malo en contra de vosotros regocijaos y gozaos quiere decir en el bautismo de fuego usted tiene que regocijarse y gozarse porque usted es una persona escogida por Dios y usted es bautizado con fuego para uno estar preparado para enfrentar el mundo espiritual el mundo del infierno en cual este mundo está viviendo entonces cuando usted ve una persona por ejemplo que tuvo un gozo una alegría de recibir el Espíritu Santo usted va a conversar con ella y ella le va a decir lo que sucedió luego del bautismo con el Espíritu Santo ella se fue alegre feliz radiante y le fue contando a todo el mundo recibir el Espíritu Santo pero las personas ni saben lo que es el Espíritu Santo ni oyeron hablar quien es el Espíritu Santo entonces las personas van a creer que ella está loca que ella quedó fanática que ella se perdió y van a comenzar a cuchichear hablar mal en contra de ella y ella va a ser excluida del círculo de amistades ella va a ser excluida de su círculo de familiar de repente el padre y la madre son los primeros en contra a su fe los hijos las personas más próximas el marido y la esposa entonces comienzan a perseguir aquella criatura que fue llena del Espíritu Santo porque ahora ella está siendo probada por el fuego Dios mi amiga mi amigo Dios prepara a sus siervos para enfrentar el mundo yo tuve el bautismo con el fuego nosotros tuvimos este bautismo de fuego y a veces el bautismo de fuego es demorado es un fuego tras el otro dependiendo del grado de uso que Dios va a hacer de usted como sierva siervo entonces usted será más probada o menos probada cuanto más el fuego pasemos por el fuego más esa es una señal es una señal de que más seremos útiles para Dios cuanto menos sea el fuego más útil para Dios es así es así que yo creo yo creo así entonces usted verifica en la propia historia del Señor Jesús la vida de Jesús Jesús él fue bautizado con el Espíritu Santo bautizado en las aguas primero luego bautizado con el Espíritu Santo y enseguida bautizado en el fuego y el bautismo de fuego de Jesús duró todo su ministerio tres años y medio tres años y medio de fuego es esto es esto aquí mi amiga los apóstoles profetas aquellos hombres de Dios héroes de la fe en el pasado todos pasaron por el momento del bautismo de fuego no hay como usted huir del bautismo de fuego no hay usted va a tener que aguantar ¿por qué va a aguantar? porque el Espíritu Santo está con usted si usted no aguanta por acaso y huye entonces usted desertó y el desertor no permanece porque Dios en la verdad no quiere que nosotros seamos bautizados con fuego apenas para servirlo sino para que nosotros vengamos a conservar nuestra salvación eterna porque muchos comienzan bien pero en el debido transcurso acaban desistiendo ¿por qué? porque el fuego es caliente muy caliente y la persona que en la realidad no fue bautizada con el Espíritu Santo y lo que yo pienso y creo ella entonces desiste desiste porque no fue bautizada con el Espíritu Santo porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo recibe condiciones capacidad para ser bautizada con fuego y permanecer hasta el fin lea la Biblia y usted va a ver que Dios hizo esto con todos sus siervos no hubo un siervo de Dios que tuviese que haya vivido en una buena no hubo uno no vivió en el desierto vivió y vive en el desierto incomprendido calumniado perseguido difamado odiado el mundo odia este tipo de personas y cuando digo el mundo digo las personas los seres más queridos sus amigas etcétera acaban dándole la espalda y promoviendo persecución contra la persona que es de Dios es esto es esto aquí mi amiga mi amigo entendió usted entendió que significa cuál es el protocolo el protocolo que todos los cristianos todos los cristianos sin excepción a partir del propio señor Jesús tienen que pasar por aquello para servir a Dios para mantener su vida íntegra Jesús llegó un momento el momento el momento más crucial cuando allí en el jardín del Getsemane él llegó al punto de pedirle al padre tres veces él le imploró él clamó al padre tres veces diciendo padre pase de mí este cáliz pase de mí este cáliz con todo no se haga tú no se haga mi voluntad sino tu voluntad entonces amiga y amigo en aquel momento Jesús llegó en el límite de digamos de la depresión la depresión él al punto de él llegar y decir mi alma está profundamente triste hasta la muerte no por los dolores que le iría a sufrir con los clavos colgados no ni por la corona de espinas que le fue colocada sobre su cabeza no los dolores fueron crueles pero el mayor dolor que Jesús sintió fue el dolor de cargar todos los pecados míos suyos y de todos aquellos que están en el mundo él cargó los pecados de todos los seres humanos él concentró en su cuerpo los pecados de todas las personas del mundo entero tanto las pasadas como las presentes y futuras entonces esta fue la mayor agonía de nuestro señor Jesús si fuese el pecado de una persona si fuese solamente mi pecado él iría a decir oh padre ten misericordia de mí pase de mí este cáliz con todo no se haga mi voluntad ahora imagínese el pecado multiplicado por millones y millones y millones de personas pero él soportó todo eso porque porque Dios estaba con él él fue preparado forjado con el bautismo de fuego y quien quisiera ser salvo preste atención usted quiere salvar tener su alma salva usted tiene que pasar por el bautismo de fuego y permanecer porque si no permanece es porque el Espíritu Santo no está en usted él le da condiciones para que usted pueda permanecer pero si usted niega su fe entonces muestra que usted no fue libre liberada de la mentira que usted vivía entonces amiga amigo bautismo de las aguas el bautismo de las aguas es para el arrepentimiento y el arrepentimiento no es simplemente un cargo de conciencia un remordimiento no es una actitud usted está yendo para el norte se arrepintió usted da un giro de 180 grados y va al sur es esto el arrepentimiento esto es el arrepentimiento actitud entonces cuando la persona toma una actitud de arrepentirse de su pecado de su vida errada ella realmente considera no yo soy un miserable un desgraciado pecador ten misericordia de mí ahí sí ahí acepta a Jesús y luego va al bautismo de las aguas el bautismo de las aguas viene y hace sepultar aquella criatura que era pecaminosa y cuando ella sube en las aguas ella es resucitada para vivir una vida nueva en el reino de Dios ahí sí una vez lavada con la sangre del Señor Jesús entonces el Espíritu Santo viene y va a guiar su mente su corazón su vida para que ella venga entonces a recibir el bautismo de fuego el bautismo de las aguas el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo de fuego o con fuego diciéndole mejor y quien bautiza con el Espíritu Santo y bautiza con el fuego es el propio Señor Jesús que dio su vida aleluya gracias a Dios que Dios los bendiga a todos ustedes mañana estaremos hablando más al respecto de esto e intentando quitar todas las dudas que por acaso usted tuviese está bien que Dios los bendiga y tengan un excelente día un domingo muy especial gracias a Dios amén gracias a Dios